Un luchador que ha venido a revolucionar todo lo que hace a vivo de los entornados. Esta es la llegada de este gladiador que está listo hoy para hacer historia y para convertirse en el juego campeón de parejas límitea. Una lucha de historia la que está teniendo arriba de los entornados. Y así es como le damos la bienvenida con el grito de E.A. Polito del Piquito. Y hoy va cumpliendo este gladiador que quiere llegar a otro fin de lugar. Hoy aquí está, Arribando tiene una gran posibilidad dentro de su carrera. Dejen la bienvenida que le damos a este equipo de rival extraordinario en primera instancia con ustedes. El himno del Piquito. Y además, al hombre, aunque nada puede detenerlo, el águila del río Bravo. Y además, al hombre, aunque nada puede detenerlo, el águila del río Bravo. Y además, al hombre, aunque nada puede detenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí están los Luchadores! Señoras y señores, nuestra siguiente contienda será a ganar una caída por los campeonatos de parejas de lucha libre, triple A, y por favor, referee en este encordado. ¡Sí, señoras y señores! ¡Está de regreso después de 11 años en un cuadrilátero, en un exadrilátero, en el mundo, en el universo de lucha libre, triple A! Esta es la bienvenida que querían hoy ante su público, ver a Cruzano por excelencia. ¿Cómo le dan la bienvenida? Porque está de vuelta... ¡Reyes Landa! ¡El Tirante! ¡Fuera, llora! ¡Fuera, llora! ¡Fuera, llora! Hola, ¿qué tal? Te saludas con Gabriel García, con usted un nuevo señor economista presidente. Y llegamos a una de las luchas más esperadas, la lucha por los campeonatos de parejas triple A. Es donde, bueno, hoy se enfrentan los retadores, el hijo del distinto, el Laredo Team. Y a Penta, Cero M, o Pentagón Junior, como es conocido en la triple A. Le pide la mano a Laredo Team, Laredo Team respondía. ¡Gol! Y pica la de Cero Miedo, bien, viene Laredo Team abriendo las habilidades, dándole duro contra el muro a nuestro amigo Penta. Ahora viene este lance, sus campas, su esquiva, empieza las emociones, viene la pinta, bien, no, Laredo Team. Recuerden que Laredo Kids, Laredo Kids y el Dico del Vivo son grandes jugadores. ¡Bien! Tremenda patada, directamente sobre Laredo Kids. Ahora, son amigos. ¡Bien! Ese brazo con giro, es impresionante. La característica de la casa, la huella de la casa, la tenemos aquí. Comienza el show por parte del Venta. ¡Bien! Ese golpe. ¡Cero! ¡Miedo! ¡No! Viene el hijo del vikingo para salvar a la ley. Estaba pensando bien en el castillo. ¡Bien! Estos rodillasos por parte del hijo del vikingo. Lo lleva hacia el centro del cuaderno, pero va a hacer un espacio. Para correr el segundo vuelo del vikingo. Que decía que son elementos en aire, se acerca a Félix. Los dos se quitan. ¡Bien! 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 El hijo del vikingo entra a retar a peta, a peta, a ver, conéctame un golpe. El hijo del vikingo entra a peta, un cuadazo, ese fue a petición de peta, vamos a ver que viene como respuesta, eso, otro antebrazo a la cara, parece que ese es el ruendo que está en el pie de Henry, uy, susta el corazón, vamos a ver como reacciona a peta, con otro de la misma calidad. El hijo del vikingo, se da su tiempo, vamos a morir, vamos a ver. ¡Ohhh! Vamos a ver qué sucede Con pinta ¡Ah, sí! Viene pinta, cabello de vikingo Quien lo está sosteniendo Lo detiene ¡Oh! Dos de patada ¡Bien! Esa cabello lo siento para acá ¡Oh! ¡Oh! Con los brazos, con los brazos, con los brazos distintos ¡Oh! ¡Bien! ¿Lo prepara para los hermanos? ¡Sí! ¡Uy! ¡Bien! Estamos dando un presente castillo ¡Bien! 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 El público apoya por el primero, en el final de esta lucha no logró reponerse el hijo del vikingo, se está preparando un vuelo seguramente por parte del vikingo, no ha visto que Pentagón estaba como visto para recibirlo, vienen todos aquí, vamos a estar abusados con sus sorpresas, ahora viene Bebe, no, Garebo, allá afuera, no, ninguno de los vuelos fue hacia afuera del ring, se me hace que eso puede ser una estrategia, el someter a uno de los dos luchadores afuera del ring para después hacer el otro adentro, pero vamos a ver cómo se da este desocase, wow, tremendas patadas, ahora es Pentel que recibe el castigo por parte de los miembros de los pinetes del aire, bueno, ya se les diga, ahora sí, Pentel está sufriendo, vamos, la veo aquí, el hijo del vikingo le da una patada, están preparando algo entre los dos, viene caminando por las cuerdas, ya le hicieron mucho al cuento, se tardaron en esa catapunta, vamos a ver si la alcanzó a conectar, bien, al final salió una buena combinación, siempre han dicho que, lo simple es lo mejor, pero bonatísimo, muy elaborado, la preparación de los castigos, de aquí vienen los vuelos, viene el hijo de pequeño a las alturas, allá lo están esperando, venta y Fenix, vamos a ver que sucede, viene vuelo doble, parece que sucede, parece que sucede, vamos, salieron los vuelos, vamos, salieron los vuelos, salieron los vuelos, alguien, alguien cayó mal, alguien se pegó en la nuca, eso se alcanzó a ver, ahí entra el Dr. Harkin, a hacer asistencia, esperemos que esté bien, un golpe muy fuerte, esa es la entrega que siempre ha tenido cada luchador, ahí se queda fenta, meten al centro del cuadrilátero, ya, ya se levantó el hijo del vikingo, es un guerrero, va a la extensión de la palabra, miren, están apellando lo que les mencioné, van a decir vamos, vamos, se va a pasar, vamos, se va a pasar vuelo, ahora viene el Dr. Harkin, se hace cargo de Fenix, vamos a ver, Dr. Harkin también prepara su vuelo, para todavía someter más a Fenix, cuídase, eso, uno, dos, uy, casi, 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 Dr. Harkin logra someter a Fenix, ahora viene el hijo del vikingo, ahora viene el hijo del vikingo, ahora viene el hijo del vikingo, otra mano, otra mano, otra mano, otra mano, hace Fenta, uno, dos, tres, vamos, entra Fenta, hace ese cargo de la heredad aquí, hace ese cargo de los dos, Fenix, está muy desgastado, vamos a ver qué sucede, si Fenta logra sacar la casta por la lucha brothers, los une, cero, miedo, ahí viene, cero miedo, se enganchó, salida de bandera, escucha el Fenta logra, viene Fenta, se prepara el cierre de esta lucha, vamos a ver, el vikingo ya lo tuvo mucho tiempo ahí, lo está preparando, suplex, uno, dos, aquí viene Fenix, recuperándose, vamos, vamos, vamos Fenix, no nos hagas perder las apuestas, pero hijo del vikingo, está vendiendo cara a la derrota, se lo lleva hasta las cuerdas, otra chilena, viene un vuelo, vamos a ver, una guillotina o algo así, como si fuera un balón de fútbol, cargado el bombero por parte de Fenix, lo está preparando para que sea un vikingo, híjole, se levantan esa, no sabemos de qué se ha hecho, uno, dos, sí, entonces iba a levantar, por eso entró la heredad aquí, a salvar al hijo del vikingo, ¡Vamos a ver qué propensa que tiene preparada la heredad aquí en Aménix! El público, está a la expectativa, es raro escuchar al colchón a la concordia en silencio, ¡Dios! ¡No! ¡Qué castigo! ¡Viene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Entró en venta! ¡Entro en advanced al mar. ¡Vamos venta! ¡Vamos venta! ¡Vamos venta! ¡Llega miedo! 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 ¡Cero! 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 ¡Bien! ¡Daligo! ¡Daligo de Bichingo! ¡Ahora! ¡Daligo Kidd es el que está solo en medio! ¡Bien! ¡No le da nada! ¡Viene Fenix! ¡Oh! Lo lleva al centro, se lo manda a Penta. Penta lo va a levantar. Y se los va a levantar. ¡Oh! ¡Se manda a Bichingo! ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Daligo de Gobamba! ¡Y espetaculado lucha! ¡Ay espetaculado lucha! ¡Excelentes rivales! ¡Excelente! ¡Excelente triunfo por parte de los luchadores! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡No tiene otra! ¡No tiene otra palabra esto! ¡No tiene tu vida! ¡No tiene otra! ¡Elijo del bitimo! ¡Elijo del bitimo! ¡ dalegro aquí! ¡Genámean rivales! ¡Me paro del pie! ¡Miren! ¡Aquí se comienza a armar la caula! ¡La caula para la lucha final! ¡Ya se está empezando a armar! Gracias, gracias por esta gran lucha, se diga lo que se diga, se diga lo que se diga, esta es lucha, esta es lucha. Gracias, gracias por esta gran lucha, se diga lo que se diga, se diga lo que se diga lo que se diga. Gracias por esta gran lucha, se diga lo que se diga, se diga lo que se diga, se diga lo que se diga. Gracias. 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 ¿Sabes quién le dice? Todo mi bonito público. Es un toque? Sonido de país. Todo mi otro grupo. No el otro grupo. No el otro grupo, es un hombre, en el otro grupo. Hay que fabricar los desechos de otras empresas. Bien, bien lo mencionas. Místico, carístico, punto cero, dragón, dragón, zeta, como te llame, no me interesa. Que no me importa. Si tú preguntas si somos la mejor parada de la universidad, voy a decir algo. Si ya llegaste aquí a triple A, espero hayas visto la nicha. Porque aquí, el tag team, la lucha de parejas, la pusimos a otro nivel. Aquí no nada más, si es una llamocita, pero otra llamada a la mística cabrón. ¡Aquí se viene a luchar! Y tú, dragón, ahí, tú me caías bien. Tú me caías bien, pero no te preocupes. Bonito tu pulgada. Bonito tu pulgada, pero horrible tu estilo de lucha. Porque aquí, les he dicho que eres. Te van a desencarnar, te van a dar la pareja de un universo. Y el nivel que está aquí, está aquí. Y si no tienes más que decir, gracias. Así es como finaliza esta lucha espectacular. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, activa las notificaciones, dale like. Te recuerdo, mi nombre es Jorge García, con seguidora de la lucha con nuestro presidente. Y no olvides que lucha libre, fans, estamos los aficionados de verdad. Hasta luego. Hasta luego.